Lo que yo quiero decir, si te entiendes lo que digo, el que te le puede ver Me pido mi rojo, la pa' si pido, pa' para el poepe, la pe va pa' allá el po' Cucu a ba' lepo, el que te le puede ver, su poepe y yo, la pe de mi rojo Oh, voy a empezar a bailar Y ya para que oyes a otra vaina Te voy a decir otra cosa, con mucha tensión Porque si tú te lo aprendes, aprendiste la canción La pa' no pudo esperarte, la pe de mi rojo y el que te le puede ver, de mi rojo y el que te va a acabar Matan bobo de perroco de perroco Oh, voy a empezar a bailar Talimente, metiendo mano en el negocio ¡Vamos! VAMOS 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 ¡Gracias! ¡Gracias!